continuamos hablando del dolor sexual vamos a ver la asociación entre el placer y el dolor el dolor sexual y cómo vamos a abordar como fisioterapeutas ese dolor comenzamos hablando como decíamos de la asociación entre el placer y el dolor tenemos que saber que son traducciones que van a depender de la interpretación y de el contexto cuando la situación me genera algún tipo de amenaza siempre va a venir ese dolor siempre ha venido asociado a dolor y cuando la situación me transmite mucha más perdón intimidad y seguridad seguramente venga más asociado al no dolor entonces tendremos que intentar trabajar con estas pacientes acerca de cómo ese contexto y cómo es esa intimidad y esa seguridad podemos llevarla a que el dolor vaya produciéndose de forma mucho menor en los consiguientes encuentros sexuales pero a veces también viene asociado este dolor a una sensibilización central la sensibilización central es un proceso disfuncional que va a afectar a nivel del sistema nervioso central y va a implicar un descenso en el umbral de dolor y una percepción e interpretación de los estímulos que es alterada normalmente son estímulos que no son dolorosos y esta persona lo percibe como si lo fuera y como si fueran estímulos e incluso bastante exagerados como dentro del dolor sexual nos dicen en las condiciones que pueden ser comórbidas en que se produzca esta sensibilización y qué condiciones suelen venir asociadas al dolor pues la fibromialgia la el síndrome de fatiga crónica el síndrome de colon irritable las disfunciones a nivel de la articulación temporomandibular la el dolor lumbar idiopático algunas dismenorreas primarias el dolor de cabeza el dolor pélvico y la endometriosis la cistitis intersticial el dolor miofascial hay un montón de condiciones que va a venir asociada a esa sensibilización a nivel central tenemos que tener en cuenta dentro del dolor sexual las dimensiones de eso dolor y las características que tiene para poder saber cómo abordarlo entonces qué dimensiones vamos a tener en cuenta y en cuáles nos vamos a focalizar pues en esa dimensión psicológica en la dimensión sensorial afectiva cognitiva comportamental y socio cultural la dimensión psicológica va a venir dada por la causa y la duración del dolor la dimensión sensorial por la localización la intensidad y la calidad y las sensaciones de dolor a nivel afectivo pues por la respuesta emocional que se produzca con respecto a ese proceso a ese dolor si hay ansiedad si hay depresión si me siento triste si tengo miedo a nivel cognitivo pues todos los pensamientos que vengan asociados a que se produzca esta lesión o este dolor a nivel comportamental pues indicadores básicamente de dolor pues que quizá qué posturas tenemos que postura tiene el propio paciente cómo se comunica el paciente y cómo asume también sus síntomas y su patología y a nivel sociocultural pues básicamente viene asociado a todas esas variables variables perdón sociodemográficas y culturales pues como puede ser la falta de conocimiento a nivel sexual pues ciertos mensajes que se tienen socialmente establecidos acerca de la sexualidad los roles que tiene esa propia persona a nivel de la familia de pareja en el centro de trabajo y por otro lado vamos a tener también en cuenta las estrategias comportamentales para reducir el dolor qué situaciones pueden o sea debemos tener en cuenta pues bueno en la penetración en la que lo que podemos utilizar a nivel de estrategia comportamental sería el uso de lubricantes de base acuosa sí que es cierto que esto lo tenemos en cuenta pero hay que abordar muchas más cosas vale pero esta tabla la hemos sacado de un estudio y quiero también que la tengáis presente como decimos a nivel de penetración lo que recomendaremos será el uso de lubricantes de base acuosa la exploración de diferentes posiciones a nivel coital el hecho de utilizar ciertos packs de hielo para después de la relación sexual coital para disminuir el dolor y hacer pipí justamente de ir al baño y orinar después justo de hacer tener un coito a nivel de la actividad física pues vamos a intentar eliminar esos ejercicios que aumenten la presión a nivel vulva y que puedan producir fricción y además también vamos a intentar eliminar ejercicios que se produzcan en piscinas o saunas baños y demás a nivel de la higiene personal pues tenemos que intentar eliminar ciertos productos que se utilizan a nivel genital y a nivel sanitario no utilizar o sea perdón no limpiar la región vulvar más allá de una vez al día y siempre con agua y no afeitar no pasar cuchilla ni rasurar la región vulvar y a nivel de ropa pues vamos a intentar eliminar también ropa ajustada pantalones ajustados intentar también sobre todo eliminar esa ropa quitarnos la ropa una vez que se haya tenido esa la actividad que hayamos tenido que hacer durante el día utilizar siempre ropa interior de algodón y siempre por supuesto eliminar el uso de fibras sintéticas y también lavar la ropa con ciertos productos hipoalergénicos cómo vamos a abordar como fisioterapeutas esta disfunción sexual este dolor sexual pues vamos a tener en cuenta los tres factores el factor biológico el factor psicológico y el factor sociológico a nivel biológico pues la edad el género a nivel genético la relación con la parte psicoemocional los cómo se encuentra el tejido del paciente a nivel psicológico pues la parte de la salud mental que es súper importante la salud emocional las creencias y expectativas expectativas que se tienen frente a este proceso y a nivel sociológico las relaciones que tienen a nivel interpersonal cada uno de los individuos que tiene la paciente la el soporte que tiene a nivel social esa esa persona y las características socioeconómicas todo esto lo tendremos en cuenta para saber cómo abordaremos ese dolor y cómo trataremos a nuestro paciente además os pongo aquí en el círculo vicioso de el dolor que está adaptado frente al modelo de rosemary bayson y en este nos cuenta que la experiencia del dolor puede venir asociada normalmente a la castra catastrofización además aquí pueden intervenir los pensamientos catastróficos de nuestra pareja que puede incentivar que esto aumente todavía más la hiper vigilancia somática de nuestro propio cuerpo va a ir asociado por supuesto esto a emociones negativas y a miedo y además puede venir asociado a de nuevo a la hostilidad de nuestra de nuestra pareja o la sobresolicitación de nuestra pareja frente a la penetración por ejemplo vamos a generar por supuesto como tenemos emociones negativas emociones negativas y miedo vamos a generar una evitación de esa penetración va a aumentar la hipertonía a nivel del suelo pélvico y la lubricación y la excitación a nivel genital va a no producirse a disminuir y esto va a seguir haciendo el círculo continuamente cada vez que vaya teniendo un encuentro sexual tenemos que parar este círculo en algún momento qué estructura tenemos que seguir para acompañar el dolor sexual primero vamos a reconocer y a validar el dolor del paciente de la paciente tenemos que reconocer que su dolor existe explicarle su situación y asesorarle a nivel de tratamiento nuestro segundo paso a seguir sería educarle en medidas higiénico dietéticas como decíamos uso de ropa de algodón lubricantes que sean de base acuosa y que sean hidratante hidratantes también pero que no sean perjudiciales evitar también la cosmética genital perjudicial vamos a educar en medidas a nivel alimenticio que llevan una alimentación saludable y que eviten ciertos alimentos también que pueden perjudicar eliminarán las luchas vaginales y van a eliminar también el uso de salva slip de compresas de tampones de supermercados nuestro siguiente paso será realizar una reestructuración a nivel cognitivo en el que tendremos en cuenta la educación para que comprendan por qué se produce el dolor vamos a hacer también educación a nivel afectivo sexual y para eliminar los mitos y los estereotipos que tienen asociados a el comportamiento de la mujer de forma general y más explícitamente a nivel sexual vamos a proponer cambios conductuales y vamos a trabajar las creencias desadaptativas a nivel de estrategias que vamos a tener en cuenta para el afrontamiento pues vamos a realizar el tratamiento en consulta vamos a pautarles además ejercicio para que realicen en casa siempre que realicemos tratamiento en consulta exploración y valoración iremos informando al paciente a la paciente de lo que vamos a ir realizando en cada momento utilizaremos técnicas individuales y de pareja tanto en consulta como en domicilio le explicaremos técnicas de gestión del estrés y de relajación pues como pueden ser respiraciones también trabajarán nuevos enfoques eróticos y sexuales y trabajaremos con la imaginaría motora y a nivel de redactación que sería nuestro último paso lo que vamos a hacer es exponer de forma gradual a la actividad que provoca dolor pues como puede ser con también el masaje con el uso del dilatador después iremos con la masturbación y por último el coito poco a poco se irá haciendo de forma individual primero ese masaje ese uso dilatador si todo va funcionando y va evolucionando de forma correcta utilizaremos también estará con nosotros su pareja para que nos acompañe en todo este proceso y terminamos aquí esta parte continuamos en la siguiente con la fisiopatología de la dispareúnea y